Despertamos a manos de Amiya, la cual poco después de saludarnos es llamada por la capitana Doberman y tenemos que salir de emergencia. En su camino se topan con unos extraños hombres enmascarados, pero les ignoran y continúan. El hombre que se encuentran rescatando, el cual conoceremos como doctor, parece estar bastante mal de salud, pero debido a la gravedad de la situación deben continuar. Los hombres enmascarados que conoceremos como reunión tienen rodeado el lugar y les terminan encontrando, por suerte llega Doberman la cual les ayuda a escapar. Una vez en un lugar más seguro le piden una ruta de escape a Doctor, pero él no recuerda nada, ni siquiera quién es. Aún con este inconveniente deben seguir avanzando, pero son acorralados por el enemigo, por suerte llegan refuerzos y le sacan del lugar. Ya en un lugar más tranquilo conocemos a otros de los aliados del prota, que aunque no está muy claro, yo digo que el protagonista es Doctor. A esas alturas él todavía no logra recordar nada de su pasado, y a Milla le explica que Reunión es un grupo terrorista al cual comenzó a protestar porque les discriminaban, y poco a poco se hicieron más violentos. Y la ley aún no hace nada para detenerlos. Esto me recuerda a cierto grupo, ok. Continuando, tienen que seguir movilizándose y se cruzan con una madre y su hija que sin saberlo se dirigen hacia Reunión. A Milla quiere hacer algo al respecto pero Doberman le detiene, ya que es muy peligroso. Durante la discusión Doctor usa un dispositivo al cual solo tienen acceso personas con un cargo especial. Es así que se la jugarán para salvar a la madre y su hija. La misión comienza, aquí nos damos cuenta que a Milla es una maga, y tras rescatar a la madre y a su hija, esta dice que la chica está infectada por lo que se marcha. Pinche vieja tonta. Ella le explica a nuestro prota que padece de oripatía, una enfermedad infecciosa inmortal, la cual ocasiona que el cuerpo se cristalice y finalmente se rompe. No solo ella está infectada, sino casi todos los miembros del grupo de Rhodes lo están. Esta enfermedad hace que al igual que a Reunión les rechacen y les tengan miedo. Esto lo impulsa al gobierno que reparte propaganda asustando aún más a los ciudadanos. Esta crisis dividió el pueblo en dos. Reunión que quiere venganza por ser discriminados, ya saben de que ganan más que ellos, que les oprimen, les abusan, cositas así. Y Rhodes que intenta ayudar a los infectados y busca acabar con los problemas de oriopatía. Nuestra chica también le explica que antes de perder su memoria, él era una eminencia en oriopatía. Y él es quien estaba por encontrar una cura. De esta forma y con un contexto bastante grande, es de mi agrado resumirles Arc Night Prelude to Dawn. Espero haberlo dicho bien. Las cosas se siguen saliendo de control al punto en que la policía no puede hacer nada. Nuestros héroes son acorralados y secuestran al doctor, pero no pasa mucho para que un joven de cabello blanco lo libere. Ya que según él, esa es su zona de caza. Al comienzo parece buena onda, pero luego decide que los matará a todos. El por qué no tiene como tal, solo quiere hacerlo. Ellos tratan de huir, pero les es imposible. Por suerte llegan más refuerzos y ahora sí se cargan a todos. Pero de la nada son atacados por un francotirador que complica las cosas, por lo que terminan retirándose. Amiya explica que a las personas que padecen oripatía son puestas en cuarentena. Razón por la cual las personas prefieren mantener su enfermedad en secreto y seguir con su vida. Aquí también le explica acerca de un mineral llamado originium, el cual es la fuente de sus artes y permite que aquellos con aptitudes natural puedan usar sus artes. Casi como si pudieran usar magia pues. El efecto depende de cada persona, algunos la usan para curar y otros para hundir ciudades enteras. Además este mineral es el causante de la enfermedad, por eso el cuerpo de la persona se cristaliza y puede usar actitudes sin necesidad de estar en contacto con dicho mineral. Al llegar al punto de evacuación no hay nadie y todo parece bastante tranquilo, pero de repente un gran poder arrasa con todo el lugar. Su origen, una mujer llamada Talula. Amiya les protege pero dura poco, ya que comienza a llover fuego y aunque ella les puede proteger nuevamente, su estado actual no es muy favorable. Además de que la pinche Talula sigue atacando. Sin opciones tienen que dejar atrás a alguno de sus compañeros para poder escapar. Amiya pierde el conocimiento y al despertar vemos que los problemas aún no acaban. Por suerte los enemigos se terminan retirando y finalmente llega la evacuación. Una cosa más, los meteoritos que cayeron mientras luchaban es Originium, a este fenómeno le llaman la catástrofe. Finalmente llegan a Rhodes. Nuestro prota despierta dentro de las instalaciones en las cuales tienen una gran cantidad de suministros e incluso equipo para investigar la oripatía. Además de comerciar con algunas ciudades y otras empresas. Un lugar de armonía sin importar el pasado, raza o estado infeccioso de la gente. Esto último tal vez no tan bueno. Nuestro prota se reúne con Amiya la cual, aunque no lo parezca, es la líder en ese lugar. Lo siguiente será movilizarse a la ciudad llamada Lungmen, donde se cree atacar a Reunión. Esto porque esta ciudad trata con dureza a los infectados. Es así que la misión da inicio. Lo primero es eliminar unos cuantos buscadores de la zona. En un momento casi nos mandan a nuestro prota con Maradona, pero tranquilos que las chicas le salvan. Las cuales, por cierto, no trabajan para Rhodes, sino para Black Steel, una empresa militar internacional, pero tienen acuerdos con Rhodes, por lo que les acompañan a diferentes lugares. En Lungmen está todo hecho un desmadre, ya que muchos desalojados de las ciudades por las que reunión ha pasado quieren acceder a dicha ciudad, ya que en sus propias palabras esos sitios son ahora un basurero. La inspectora Shen le da la bienvenida a nuestros protas. Al ingresar podemos ver el avance a nivel social y tecnológico tan significativo con el que cuentan en Lungmen, el cual deja asombrado a nuestros protas. En el camino hablan acerca de la ciudad y el por qué no dejan ingresar infectados. Ella le responde que es por el bien de su gente, lo cual no veo del todo mal. Juntos llegan a un gran edificio donde les espera Wei, y literalmente menudo Wei. Junto a este, la doctora Carl Seed, la cual reconoce a doctor. Allí discuten acerca de reunión y que el aislar a los infectados no evita la amenaza que reunión representa. Y si le siguen ignorando, las muertes a manos de ese grupo serán cada vez mayores. A lo que ellos contestan que están preparados para contrarrestar cualquier ataque proveniente de reunión. Pero dejar que ellos ataquen primero es un grave error. Wei pregunta qué pruebas tienen de que reunión planea atacarles. Y en resumen, para que reunión se pueda expandir no solo necesita recursos, también le es necesario más infectados, y en esta ciudad pueden conseguir a montones. La doctora les afirma que necesitan de su ayuda. Después de todo, ellos cuentan con más experiencia combatiendo contrarreunión. A lo que el lobo fachero les enseña un video de uno de sus combates contrarreunión, y dice que no tienen la habilidad en combate como para realmente ofrecer algo útil a Lugmen. Si lo dice alguien así de fachero, ha de ser verdad. Yo se lo digo. Pero a mí ya les dice que ya ha visto a la líder de reunión, y es capaz de quemar y arrasar con todo. La cual aprovecha una catástrofe para destruir a Chernowog, una ciudad perteneciente al Imperio de Ursus, los cuales ahora que perdieron dicha ciudad podrían atentar contra Lugmen. Con estas pruebas, Wei decide firmar el acuerdo con Rhodes, bajo dos condiciones. La primera que les ayuden a erradicar a reunión, y la segunda se las dirá luego de terminada la primera. De lo contrario, el acuerdo queda cancelado. Y al no tener muchas alternativas, aceptan. Al día siguiente investigan algunas zonas por órdenes de Chen, donde al igual que en todas las ciudades, también hay personas de bajos recursos. Es así que unos niños están siendo maltratados por unas ratas. Y literal, este güey tiene cola de rata. Por suerte, nuestros protas le salvan. Ellos le piden que ayuden a su amiga llamada Misha, ya que unas personas malas le están persiguiendo. Ellos deciden ayudarlos a buscarla, y para su sorpresa, Chen también ordena que buscaran a esa chica. Y no tardaron mucho en hacerlo, ya que mientras ésta escapaba de unos furros, es encontrada por Amiya. Bueno, literalmente todos son furros. La cual nos revela que Misha está infectada, pero como sabemos, la misión de Rhodes es ayudarlos. Al comienzo no confían, pero tras ver que nuestra prota también está infectada, termina aceptando su ayuda. Pero mientras ellos ayudaran a la chica, reunión, prepara su ataque. Y de esta forma termina este resumen. Si les gustó, dejen su like y comenten furros futuristas, ya que prácticamente de esto va el anime. Muchísimas gracias por ver, y sin más, suscríbanse y bañense. Bye.